¿Qué es lo principal que planteamos en cuanto al acuerdo de convivencia? Lo principal que nosotros planteamos en cuanto al acuerdo de convivencia, primero darle el nombre que realmente tiene, porque si no se lo titula también código de convivencia, como que corre por los pasillos esto del código de convivencia si no es un código, no es nada que ver un acuerdo con un código. Acuerdo significa consenso, diálogo, código ya significa otra cosa, es algo más que se impone. Ese fue un debate que se dio ahí en las comisiones también, porque algunos chicos decían, bueno, es lo mismo. Y realmente consideramos necesario que se empiece a usar bien el lenguaje porque después se confunden las cosas. Porque es el movimiento estudiantil, nos dividimos un poco en las comisiones y decidimos por ahí discutir o intentar poner en la agenda ciertos temas. Bueno, uno de ellos fueron los acuerdos de convivencia. ¿Por qué nos parece positivo? Porque es una forma de incluir al estudiantado en la toma de decisiones en las escuelas. Porque por lo general, por X causa, podemos discutirla, no se tiene en cuenta a la hora de, qué sé yo, de tomar, por ejemplo, la currícula. Discutir la currícula no se tiene en cuenta los estudiantes. Bueno, pues hay muchísimas causas. Puede ser que no haya interés de los estudiantes o que no haya interés de los adultos en discutirlo, porque el sistema educativo, en el sistema educativo no están dadas las condiciones por muchísimas, por muchísimas cuestiones. Bueno, los estudiantes queremos empezar a tomar decisiones en lo que refiere a nuestra educación directamente. No solamente en organizar una fiesta, en hacer deportes, sino también queremos influir directamente a lo que es la educación. El tema del acuerdo de convivencia a nosotros nos pareció muy interesante y nos pareció extraño también porque chicos de otras escuelas de la provincia no tienen acuerdo de convivencia en sus escuelas, no se ha organizado todavía. Entonces, por ahí le transmitimos la experiencia y nos encargamos, nos tomamos el trabajo de pasarle la metodología, la resolución del CGE, de pasarle nuestro acuerdo de convivencia, los fundamentos, también la experiencia nuestra, una reseña de la experiencia de cómo nosotros reformamos ese acuerdo también, que se hace de una forma directa, democrática, que alguien no intermedia en representantes, sino que es un debate directo en los cursos. Y bueno, muchos chicos quedaron justamente sorprendidos, porque decían, no, bueno, en mi escuela te dicen tenés que usar esto y este traje, por ejemplo, tenés que usarlo y tenés que usarlo porque tenés que usarlo. No es porque haya una regla o una disposición consensuada por el conjunto de los actores de la comunidad educativa. El tema de las sanciones, de que quede bien, es claro, qué límites tienen los docentes en cuanto también a los estudiantes, porque por ahí se violan muchísimo los límites dentro del aula y después resulta que no hay ninguna disposición, ninguna regla. Me pareció importante poder seguir trasladando esta experiencia en cuanto al acuerdo de convivencia, poder seguir trasladando esta experiencia en la provincia. Nuestro acuerdo de convivencia principalmente va hacia el consenso, lo que es el consenso pleno. En realidad fue un ensayo, pero primero se definió en el 2008. Muy sobre la base del consenso, digamos, sobre la base también de decir, bueno, el hombre solo no es nada, el hombre necesita de sus padres para desarrollarse, porque somos seres animales políticos, si quieren, uno lo puede definir de otra manera, y necesita del otro, pero para también, digamos, que yo necesite del otro y para también poder construir conjunto con el otro me tengo que poner de acuerdo. Si yo no me pongo de acuerdo y no imponemos reglas consensuadas antes de empezar a entablar diálogos, de empezar a crear acciones concretas, nos vamos a chocar con que no hay límites y cada uno va a ir por su lado y va a ser un desastre. No es algo impuesto. Y esto viene a romper con un paradigma de tantísimos años de la educación que, bueno, algunos la ven cada vez peor a lo que hacen yo. Veo que dentro de toda la destrucción que hubo, veo que la juventud está empezando a participar. Que los estudiantes, que son los, si querés, los principales actores, porque los estudiantes no tienen razón de ser la escuela, los profesores no dicen nada, están empezando a tomar conciencia justamente de eso. Algunos más, otros menos. Eso se puede discutir, porque existen en muchísimos niveles. Hay unos chicos que no les interesa, hay otros que les interesa más o menos, pero en su medida todos participan, ya sea en una elección de votación del centro de estudiantes, ya sea en la modificación del código, del acuerdo, casi digo código, de la acuerdo.